Argentina como favorito para ganar la Copa América 2024. La Copa América 2024 hectáreas capturado la atención de aficionados al fútbol en todo el mundo, y las estadísticas indican claramente que Argentina se perfila como el principal candidato para alzarse con el título, superando a Colombia. A continuación, se presenta un análisis detallado de los factores y datos que apoyan esta predicción. Rendimiento histórico y actual de Argentina. Argentina llega a la Copa América 2024 como el actual campeón del torneo, habiendo ganado la edición anterior en 2021. Este logro refuerza su posición como un equipo con una rica historia en competiciones continentales, habiendo ganado el título en 15 ocasiones. El equipo cuenta con jugadores de alto calibre y experiencia, como Lionel Messi, quien ha sido un elemento clave en los éxitos recientes de la selección. La situación de Colombia. Por otro lado, Colombia ha mostrado un desempeño admirable con una racha invicta de 21 partidos desde febrero de 2022. Esta estadística es un testimonio de su capacidad para competir al más alto nivel. Sin embargo, aunque Colombia ha sido consistente, su historial en competiciones importantes no ha sido tan fuerte como el de Argentina. En la Copa América 2021, Colombia terminó en tercer lugar, mostrando que aunque son competitivos, aún no han alcanzado el mismo nivel de éxito que Argentina. El equipo colombiano cuenta con jugadores talentosos como Luis Díaz, quien ha tenido un rendimiento sobresaliente en su club y la selección nacional. Sin embargo, la ausencia de figuras veteranas como Radamel Falcao puede afectar su rendimiento en momentos cruciales del torneo. Factores clave y estadísticas. Historial de títulos. Argentina ha ganado la Copa América 15 veces, compartiendo el récord con Uruguay, mientras que Colombia solo ha ganado el torneo en una ocasión. Rendimiento reciente. Argentina ha mantenido un alto nivel de rendimiento en competiciones recientes, incluyendo su victoria en la Copa América 2021 y una sólida actuación en las eliminatorias mundialistas. Plantilla y estrategia. La selección argentina cuenta con jugadores experimentados y una estrategia bien definida, dirigida por un cuerpo técnico competente. Esta combinación de talento y táctica les ha permitido dominar en el campo. Conclusión. En resumen, todas las estadísticas y factores analizados indican que Argentina tiene una ventaja significativa sobre Colombia en la Copa América 2024. Aunque Colombia ha mostrado una gran mejoría y consistencia, la experiencia, historial y calidad de la plantilla argentina los colocan como los favoritos indiscutibles para llevarse el título. Para los aficionados y analistas, Argentina representa la apuesta más segura basada en los datos actuales y el rendimiento demostrado. Para más información y detalles sobre las estadísticas y el desarrollo del torneo, visita Geudavit 2 y 5 en su espacio de deportes. ¡Suscríbete al canal!